y Buenos días a nuestros amables radio y televidentes que están en sintonía de Radio Noticias Emanuel, bienvenidos a la información, hoy martes trece de junio del dos mil veintitrés. Atención, señor, señora, queremos invitarle, queremos anunciarle este aviso importante para usted que sufre de la columna vertebral. Gran campaña quiropráctica acupuntura en nuestra ciudad de Tocache del miércoles veintiuno al lunes veintiséis de junio. Amigo de Tocache que vive con dolores de espalda, de cintura, de cuello, se le adormece la pierna, los brazos, sufre de dolores de cabeza, migrañas, dolores de rodilla, cadera y hombros, sufre de artrosis en la columna y rodilla. La campaña quiropráctica se realizará en el hospedaje Sucre, frente a mi banco costado de Agrobanco, en la cuadra uno de Freddy Aliaga. No se conjunta. El doctor Manuel Orihuela, quiropráctico de Lima, atenderá en Tocache solo por únicos días. Esta es la oportunidad para dar la solución a los problemas que tanto la quejan en la columna vertebral. Del miércoles veintiuno al lunes veintiséis de junio, en la gran campaña de quiropráctica aquí en Tocache, en el hospedaje Sucre, frente a mi banco, en la cuadra uno del Girón Freddy Aliaga. Y estará atendiendo el doctor Manuel Orihuela. Entonces, comunicamos a todos nuestros amigos del distrito de Uchiza, de Progreso, a ver los que vienen también de Llanajanca, de Pólvora, que estará atendiendo el doctor Orihuela del miércoles veintiuno lunes veintiséis de junio, aquí en Tocache, en el hospedaje Sucre. Sí, también le invitamos a visitar librería Emanuel donde encuentra música cristiana seleccionada para su memoria de celular y UCB, ritmos de teclados, biblias de todos los tamaños y precios, himnarios de diferentes congregaciones evangélicas. Encuentra en librería Emanuel, ubicado en Girón José Germán y cuadra dos a dos cuadras del mercado número uno, aquí en Tocache. Vamos con informaciones aquí en Radio Noticias, Emanuel, no vamos hasta el distrito de Progreso con información del trabajo que viene realizando pues en el distrito de Progreso, cooperativas, la municipalidad tiene reunión con las principales cooperativas, asociaciones del distrito, a través de la subgerencia de desarrollo económico y medio ambiente, junto con la actividad, asociatividad de vida de Tarapoto, realizó la convocatoria a las principales cooperativas, a las asociaciones productivas del distrito de Progreso y actividades en conjunto para potenciar la productividad y el turismo en el distrito de Progreso. A continuación la información que tenemos del distrito de Progreso, pero antes vamos nosotros y ya tenemos esta información más adelante. Compartí nuestro colegio Isaac Vigo estuvo ahí, en el distrito de Progreso, vamos a ver los lugares que nuestro colegio Isaac Vigo visitó. Me encuentro en el distrito de Nuevo Progreso, estamos en la avenida Marginal, en el frontis del mercado y bueno pues y todo este sector que es eminentemente comercial. Así es, también se le conoce como, bueno esta es parte de la pista, lo que es la Belón de Terry, así es, y seguimos aquí viendo como el movimiento comercial día a día se incrementa. Pues vamos a ver aquí por ejemplo, tenemos aquí paltas, la tajás y la palta fuerte, ya, ahí está para los palteros. También está la granada, de todo tamaño, de todo tamaño las granadas y bueno, qué bueno, así es, viene esto, acá hay granadas, este es una granada grandaza por ejemplo, esa granada debe tener un kilo cada uno. Así es amigos, así es, más allá, ahí están los los autos, no, de que van a Tocache, no, de las empresas que van a Tocache, es el movimiento comercial, no, bastante movimiento, en el que es aquí en el mercado, mercado número, bueno, el mercado de Nuevo Progreso. Así es, hola, hola el movimiento, no, aquí en Nuevo Progreso en el, en el mercado, ¿ah? Sí, al lugar donde estamos viendo, es para ir hacia Tingo María, o también a los pueblos poblados de Santa Cruz, Puerto Rico, también lo que es Situy, Ramalte Cruzana, Madre Mía, toda la zona. O también en Puerto Rico podemos voltear a la derecha, llegamos al puerto, al río Guayaga, subimos a la balsa y vamos a Santa Rosa de Alto y Anajanca, nuevo distrito. O seguimos de frente hasta Alto Madre Mía, en Alto Madre Mía también hacemos un alto, bajamos al puerto, cruzamos el puente, ahí hay puentes, el río Guayaga, y vamos a la morada. Es justamente allí a donde estamos yendo, a la morada, hoy es su feria central de aniversario, ¿no? 75 años, cumple la morada como fundación de pueblo, ¿ya? De pueblo. Así es, amigos oyentes, amigos televidentes. Estamos en rumbo a la morada. Estoy yendo con un emprendedor, estoy llevando un emprendedor, Jorge Ramírez, emprendedor en cacao y con néctares también, con frutos tropicales. Se ha dado la vuelta, ahora estamos mirando a la ruta que nos lleva a Tocache. Nos lleva a Tocache esta ruta. Llegamos a Manteca, entramos a la izquierda y llegamos al río Guayaga. Hay un puente también ahí, hay un puente que nos lleva al, nos lleva al, al cacerío de Santo Rosso de Megote y nos lleva para paraíso. Mi estimado, comenta, buen día, buen día. Y luego, este, pues, pero antes de paraíso, antes de paraíso, estamos, este, antes de estar de paraíso, está, pues, un desvío, el primer desvío, pasando Megote a la izquierda, nos lleva a 3 de mayo. Y si seguimos adelante, hay otro desvío, hay un cruce ya, no, 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 un simple desvío, hay un cruce. Vamos a la izquierda, nos lleva al cacerío de Sachacuy y a Alto Sachacuy, pero hacemos un alto en Sachacuy, ahí está el recreo turístico Oropardo, ah, Oropardo. En el desvío a Sachacuy, vamos a la derecha, ahí nos lleva a los caceríos de César Vallejo y Gavilán, ya, y del desvío seguimos de frente, pues, nos lleva al centro poblado de paraíso. Haciendo amigos, oyentes, amigos, televidentes, conozcamos, conozcamos esta parte de la provincia de Tocache, esta parte del Alto Guayaga. Estaba su recorrido donde nuestro colega Isaac Vigo, que hizo de visita al Distrito de Progreso y a la Morada, más adelante vamos a compartir evento que se ha dado en la Morada, pero antes vamos a compartir de esta importante reunión con las principales cooperativas y asociaciones del Distrito de Progreso, que se ha realizado en Progreso, donde estuvo presente el alcalde del Distrito de Progreso. Los cuatro aliados que tiene que ser para poder desarrollar la ruta turística aquí en el Distrito, en este caso tenemos que difundir más el turismo y yo pido también a ustedes trabajar más de la mano, ¿no?, en todas las actividades que hagamos, ahora en la presentación del día martes, lo va a hacer en la cruz, ahí difundir los productos que ustedes crean, hay que trabajar en esa forma como trabajamos de la mano, ¿no?, para poder sacar adelante y vender los productos que ustedes elaboran y lo hagamos bandera dentro del Distrito, la idea es eso, ¿no?, vender la marca Progreso y hacer la ruta del cacao, la ruta del café, creo que ya está también esa ruta, sino simplemente es difundir la más. Ahora, mediante el tema de trabajo, nosotros estamos presos a todos los activos que ustedes quieren hacer, estamos a apoyar en todo lo que puedan, de eso se trata, pero hay limitantes y debilidades que nosotros, también nos está haciendo un poco, este, sería la palabra, este, ¿no?, demorar o atollarnos ahí por el tema de saneamiento físico legal, es un tema que no se ha trabajado más de 38 años, hemos pasado varios gobiernos, ¿no?, pero ya es hora de empezar a trabajar con un plan de desarrollo y es lo que estamos haciendo ahorita, nosotros trabajando, empujando, pero ahí tenemos nosotros un, hay limitantes como municipalidad, nosotros podemos asesorarnos, ayudarnos, los ingresos en documentos de titulación acá de saneamiento, nosotros desde ese mismo día estamos, los ingenieros están a revisarlo, a darle las soluciones, porque nosotros no podemos invertir en, es más, ahorita estamos ya prácticamente titulando Pajota, titulando Río Blanco, San Pedro todavía un poco se ha demorado, pero ya Río Blanco ya ingresos. Bueno, primeramente saludarles a todos los presentes, me parece una magnífica idea de parte del, en este caso del alcalde, que es el representante del distrito, y nosotros como cooperativa, este, estamos listos, sanos, ya nos ha apoyado a hacer partícipe de todos los programas que se traten bien, de nuestro distrito en los progresos. Estamos encantados de participar y queremos que esta participación sea de aquí por adelante continuo y más contagioso para el desarrollo, y a un mismo tiempo también nos da la oportunidad de poder promocionar nuestros productos que estamos, este, trabajando. Es importantísimo, porque si nosotros parece mentira, tenemos que recibir el apoyo del alcalde, y al mismo tiempo también nosotros aportamos ciertas ideas y también ciertos problemas que existen dentro de esta institución, como es el Corriera Azul. Corriera Azul está contando ahorita con 147 socios, nosotros también, y a los socios damos servicios, según nuestras utilidades que tenemos con este plan de negocio que se está destacando. Nosotros tenemos, ahora que nos hay en su presente, este, más adelante vamos a hacer una reunión de directivos para ver en cuáles de las actividades participamos, inclusive en todas, y al mismo tiempo ya coordinar con otros socios para que sean partícipes, ya que en otros socios también tenemos emprendedores, de los cuales nosotros tenemos que realce y en unión, por supuesto, de nuestra institución. Si bien es cierto, hoy día hemos tenido una reunión muy importante, este, de articular esfuerzos, articulares de ideas nuevas con las organizaciones agropecuarias del distrito de Nuevo Progreso, estamos la cooperativa Copao, a la cual represento, Cordillera Azul, Pasiones y el Valle del Dorado, este, que bueno, que bueno es la iniciativa del alcalde Dionisio Lino, de motivar e impulsar, hemos sido, este, invitados a través de la municipalidad y de De Vida, que es un aliado estratégico en el desarrollo de la agricultura, este, articular, como te digo, articular, sumar esfuerzos, este, en beneficio de de nuestros productores agropecuarios. Tuvimos un paréntesis de muchos años, este, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de la vida, el gran privilegio de estar sano, este, eso hay que dar gracias y motivo para ello, de verdad, este, estamos acá por la gracia de nuestro divino redentor y sumarnos a, al desarrollo del bien común, porque en sí, las cooperativas agroindustriales son así, buscamos el bien común, este, invitarles a, a las diferentes actividades que está realizando la municipalidad. Nosotros, como productores de cacao, hemos sido, este, participantes en el concurso internacional en París, en Alampa, y hemos tenido el premio, el tercer premio, la medalla de bronce. Este, eso a nosotros, de verdad, lo ha fortalecido mucho, como, como equipo, como directivos de la organización, a impulsar, este, y promover el, el, nuestro producto, de nuestra zona. Yo, yo pienso que también, este, y invitar a la, a las autoridades, que promovamos lo nuestro, que valoremos primero lo nuestro, para poder, este, impulsar la economía de nuestro distinto. Tenemos un potencial humano, muy, muy bueno, este, muy activo, es nuestra artesana, también de, forma parte de la directiva de, de la copao, este, ella una, hace un par de años, también fue ganadora a nivel nacional, en el concurso de, de artesanía, y de verdad, yo le felicito, porque tenemos muchos talentos en el distrito, y eso hay que saber rescatar. Un llamado también a las autoridades que, que promovamos lo nuestro. Así de esta manera que estamos compartiendo la información, las cooperativas, asociaciones que asistieron a esta importante reunión, pues fueron la cooperativa agroindustrial del Valle Dorado, también el AMOGEM, Asociación de Mujeres Emprendedoras de Nuevo Progreso, también estuvieron la COPAO, este, cooperativa de productores agroindustriales orgánicos limitada, también la cooperativa agroindustrial cordillera azul de Nuevo Progreso, también estuvieron presentes. Vamos con más informaciones, pero antes, adentro, queremos recordarle que constructora y servicio Chalón ofrece una amplia variedad de servicios como alquiler de maquinaria pesada, excavadoras, retroexcavadoras, cargadores frontales, volquetes, realiza todo tipo de movimiento de tierras, apertura de vías, rellenos de lotes, adecuación de lotes, canalización de ríos y quebradas, se vende agregado de alta calidad como piedra chancada, arena fina, arena gruesa, hormigón. En mayor información, llamar al número 928-185-234, o al 918-492-679. Es el número de constructora y servicio Chalón, que también lo ubica usted en el caserío de Almendras, al costado de la iglesia Asambleas de Dios, ahí está constructora y servicios Chalón. Nos vamos con más informaciones en Radio Noticias Semana 9, nos vamos hasta el distrito de Huchiza para ver las obras de mejoramiento que viene realizando la municipalidad distrital de ese lugar, en los caseríos de San Andrés, en Peso, San Cristóbal, Nueva Piura y Buenos Aires, es lo que viene realizando mantenimiento de estas carreteras. Seguimos rehabilitando los tramos para dar facilidad a los agricultores, mi estimado Atler. Hemos ingresado ya hasta San Andrés, también a Nueva Piura, la variante, y luego, mira, ahorita estamos aquí en la T, vamos a ingresar a San Cristóbal, salimos a Buenos Aires. Todo eso es un paquete de trabajo que está haciendo la municipalidad, a todo costo, mi estimado, a todo costo. Eso es el compromiso que tenemos en esta gestión, de atender a las comunidades, obviamente sin ponerle de repente argumentos, ya que puede ser, presupuesto, nada de eso. Estamos trabajando en función a los recursos propios que tiene la municipalidad de Uchiza, en función a la voluntad que tiene nuestro alcalde Luis Escalán. Sí, decirle a los vecinos, los agricultores de acá, de esta jurisdicción, de que estamos trabajando y estamos para coordinar cualquier este trabajo pendiente, sin embargo, decirles también que, así como estamos entregando estas trochas carrozables, estos caminos, considero que las autoridades con su comunidad también se encarguen siempre del mantenimiento periódico de la Berma, porque hemos encontrado este tramo prácticamente ya cerrado, casi para el pase, para un motocar nada más. Entonces, yo considero de que la población también una esfuerzos y podamos nosotros cumplir también hasta donde nos corresponden los trabajos. Para eso estamos, estamos para trabajar, estamos para continuar atendiéndolos, y bueno, decirles a ellos que no se preocupen, para eso hemos sido elegidos en esta gestión. Muchísimas gracias, señor Rogelio. Bueno. Bien, ahí está la información que estamos dando a conocer de los trabajos que vienen realizando las autoridades distritales. Queremos invitarla a visitar Centro de Acopio, Huilca. Está comprando cacao, café, la cantidad que usted tiene con un peso exacto, pagando buen precio. También compra semilla de Hudson, compra maíz, vende despulpadoras de café, recolectores de café, mantas, costales, para que usted seque su producto, su cacao, su café. Está ubicado en la entrada de Salita, Colonia, dirigiéndose de Tocacha, a la mano izquierda, donde dice tremendo letrero, cacao, café, semilla de Hudson. Ahí está Centro de Acopio, Huilca, con su local grande, para atenderle, para comprarle, para recibirle cosas amables. Entonces, mereces una movilidad, herramienta con movilidad, para trasladar tu producto de tu chapa hasta Centro de Acopio, Huilca. También le invitamos a visitar Novedades Máximo, donde encuentran las ropas nacionales e importadas de primera, de segunda, para damas, para caballeros, para niños. Las ropas, ropas, zapatos, ropas deportivas, zapatos, zapatillas, todo lo que usted está buscando en ropa, desde las frazadas, colchas, mosqueteros, se encuentra en Novedades Máximo, ubicada en el mercado número uno, a espaldas de la institución educativa 043, usted lo ubica por la carpita de color verde, que tiene Novedades Máximo. Y no vamos con más información y no vamos hasta la morada. Allí estuvo nuestro colega Isaac Vigo en la morada, visitando, donde se llevó a cabo una feria gastronómica en el distrito de la morada. A continuación, estas imágenes de la información. Se inició ya la calificación en lo que concierne a lo que es gastronomía. Ahí están los miembros del jurado, ya están ellos calificando al primer stand. Aquí vemos que podemos apreciar acá el tacacho, acá vemos el suri, ahí está, el delicioso y el agradable suri. ¿Qué hay acá, señorito? Chicharrón de gallina. ¿No es pituca con gallina? Sí. ¿Cuál es el nombre? Ahí ya. ¿No se llama? Chicharrón. Es pita, chicharrón, chicharrón de gallina con pituca. Así. Chicharrón de gallina. ¿Cómo estás? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Está representando acá en la ciudad de la morada el plato típico de la región anticucho de suri y tacacho de suri, chicharrón con suri. Es una comida típica de acá de la selva que se encuentra en los aguajes y así es bueno para los bronquios, para la respiración, para los pulmones. Ajá, eso. Y es muy buen alimento también. Así es, es muy nutritivo, muy nutritivo. Muy nutritivo. Qué bueno, bueno, felicitaciones, felicitaciones. Hay que cebrar aguajes para que no falte, para que no le falte al suri. Así es, así es, así es. El jurado calificador está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo y mientras tanto nosotros, nosotros nos adelantamos por acá. ¿Qué tenemos acá? Aparte de tener plantas ornamentales, flores, ¿qué tenemos por acá? Buenos días, buenos días, los juanes. ¿Qué más, qué más? ¿Qué tenemos aquí tapadito? Acá tenemos nuestro plato, directamente de la selva, directamente de los juanes de la selva. Se llama la avispa Juane. Esta es la avispa Juane. Este es la avispa Juane. Sí. A la avispa lo reemplaza la gallina. Ahí está, porque a la avispa la gallina se lo comió. Así que ahí está la tremenda presa de la gallina, la avispa Juane. Qué bueno, qué bueno. ¿Y acá? Salada de chonta. Sí. Tenemos el aquí, charafita. Tenemos la caigua. Y la cocona está de, la cocona está de ajicero. Sí. Bueno, muy interesante, muy interesante la creatividad. Refresco de cocona. Refresco de cocona. Refresco de caña. Cocona y caña. Y la cáscara de la mazorca del cacao está sirviendo de vaso. Sí. Es un vaso ecológico. Son productos naturales de la selva. Claro, claro. Qué bueno. Interesante. Para favorear, pues, este, tanto los niños, los adultos, son, este, alimentos saludables de la zona, ¿no? Sí. Felicitaciones. Felicitaciones. ¿De dónde son ustedes? ¿De acá mismo de la morada o vienen de otro de algún sector? Somos del pronoí de Alto Aguache. Alto Aguache. Ah, ya, de Aguache. Qué bueno, qué bueno. Del pronoí, pronoí de Aguache. Seguimos por acá, seguimos por acá. Ahí están ellos. ¿Qué han traído? Para recordar, pero hoy tenemos... Inchicapi. Ahí está el Inchicapi, caramba, Inchicapi. Todavía está. ¿Podemos ver el Inchicapi? ¿Podemos destapar? A ver, a ver, ahí está. Vamos a destapar. Ahí está. Es una tapa ecológica. Ahí está el Inchicapi, caramba, el Inchicapi. Déjenos a conocer los ingredientes del Inchicapi. Es un potaje que siempre se acostumbra a comer solamente en fiestas, en aniversarios, en fiestas patronales, pero realmente sería acostumbrarnos a comer todos los días. Así es, ahí está el Inchicapi. Seguimos avanzando, seguimos avanzando, mientras el jurado viene por atrás haciendo su trabajo. ¿Qué tenemos por acá? Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Quién es de acá? A ver, buenos días. El cuy. Con este animalito me he criado en mi tierra. Sí, sí, es un potaje. Claro, lógico, nuestros antepasados lo criaban los incas. No, ahí lo criaban y se alimentaban al cuy. Este es el potaje picante de cuy. ¿No? ¿Cómo lo llaman acá? Es el cuy frito, el cuy frito con papa, pues, con papa. En el cuy hay varios, varios razones o varios gustos. El cuy frito, el tradicional, tenemos el cuy chactado, el cuy galleta, el sofado de cuy y cuy con maní. Cuy con maní, claro. Sí, sí, así es. Por acá, ¿qué tenemos acá? Amiguita, disculpa, ¿qué tenemos acá, por favor? Tamalitos. Y acá, humitas, humitas y tamalitos. Ahí está. ¿De dulce y de sal? No, no, no. Ese es de chanchi y de queso. Ah, quiero decirte, todo con sal. Todo con sal. Chanchi, queso, tamal, con dulce. Sí, así es. Hay humita, hay humita con sal también. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. ¿Qué tenemos por acá? Viñita, permiso, por favor. ¿Qué tenemos por acá? Buenos días, buenos días. Ahí está, buenos días. ¿Qué? ¿Cómo se llama estos potajitos? Ahí está el delichoso refresco. Canastitas rellenas moradino, dice allá. Bueno, moradino porque es de la morada. Ah, qué bueno, qué bueno. Disculpe, permiso, permiso. Bueno, buen provecho, buen provecho. Seguimos por acá, seguimos por acá. Buenos días, buenos días. Buenos días. Este potaje, este juane. Se llama avispa juane. Se llama avispa juane. Esa es la avispa juane. Solamente que a la avispa lo reemplaza la tremenda presa de gallina. Sí, no, este, porque tiene carne de chanchi. Carne de chanchi juane porque tiene la forma de pulgar. Sí, sí, la avispa, la covisla. Exacto, esa es la forma, ¿no? Felicitaciones, felicitaciones. Ah, ¿qué más tiene acá? El refresco de... Este es el refresco de cocona. Cocona. Bien, una fruta. Una acompañada de su adquisito de... Adquisito de cocona también. Sí. Bueno, la cocona fruta, claro, con el refresco de la cocona fruta tropical. Qué bueno, ¿de qué sector viene usted? ¿De acá mismo de la morada o del sector 2? Ah, el jardín. Ah, el jardín de acá de la morada. Qué bueno, felicitaciones, felicitaciones. Seguimos por acá. Seguimos por acá, que tenemos por acá. Buenos días, buenos días. Gracias a ustedes, están degustando. Felicitaciones, felicitaciones. ¿Qué tenemos por acá? Buenos días. Buenos días. Acá es el flechito maestro de tilapia. Allá, muy bien. Y la tilapia... Acá en la zona. La tilapia también es de la zona. Piscigranja es de acá de la zona. No, es fileta de tilapia. Ah, fileta, fileta y tilapia. Ya. Pero aún estamos en proceso de mejora. Claro, lógico, así es. De eso se trata, de actualizarse, de innovar, de mejorar. Felicitaciones, felicitaciones. Acá también de la institución Antonio Raimonde, que hay productos que han elaborado los alumnos. Sí, ya llegamos, ya llegamos ahí, ya llegamos ahí. Bueno, nos despedimos. ¿Sus patacones? Ah, sus patacones, su camote y sus lechitas. Sus patacones, que en otros lugares lo llaman tostones. ¿Tostones? Sí, 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 así es. Es una buena información. Sí, sí. En Perú y en Colombia lo llamamos patacones. En otros lugares centroamericanos lo llaman tostones. Así es. Pero es del plátano, es la misma, es la misma. Porque acá estamos acá. ¿De qué colegio? Perdón. Somos de la misma institución educativa Antonio Raimonde. ¿De acá de La Morada? Sí, de acá del distrito de La Morada. Hoy día estamos presentando lo que es el citrato de cálcio, que está elaborado con cáscara de huevo y limón. ¿Para qué sirve? Que netamente son para las plantas que están germinando. Se lo echa 20 mililitros, no, 50 mililitros en una mochila de 20 mililitros. Muy bien. Muy interesante, muy interesante. Es calcio para lo que las plantas necesitan. ¿No? Y acá tenemos un jardincito. Esto es... Es un pequeño biobuerto que... Es una maqueta de un biobuerto, interesante. Es un pequeño biobuerto de lo que elaboramos detrás del colegio de Antonio Raimonde. Ay, 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 es una réplica lo que están ustedes allá. Qué interesante. Habrá oportunidad de conocer el colegio, inclusive. Bueno, ¿qué no? Porque acá tenemos el vinagre de frutas, elaborado con frutas como el mango, mandarina. O sea, que ayuda para desinfectar las ensaladas, para desinfectar los óxidos. Y lo tenemos con la preparación de primer producto. Ah, interesante, interesante. Y también para hacer el vinagre pasamos por dos procesos, que es el proceso anaeróbico, sin aire. Y el proceso con aire, aeróbico. Anaeróbico y aeróbico, muy bien. Es exacto. Estamos hablando de productos orgánicos. Productos biológicos. Ajá. Claro, interesante, interesante. A eso... Cuando a veces en la feria... Sí, sí, sí. A la infeccionada. Desearle mucha suerte, muchas bendiciones. Dicho sea de paso. Este es bordado. Este es así, bendecido. Ya. Para dos lados. Ajá. Este es un... Para un lado una forma, para otro lado otra forma. Sí. No tiene punto, no se ve. No se ve, no se ve exacto. Sí, sí, sí. Qué bueno, hay que... Se puede utilizar como un cubre cama, una colchita, claro. Para los friolentos. Para los friolentos, ahí está. Ahí hay otro modelo muy interesante. Este es muy vendido en... En la unión muy vendido ahí al señor Chispa 3. Este... Para que lleve aguante. Son de plaza y media. De plaza y media. Plaza y media, ¿no? Sí. Interesante. Gracias, señora. Y acá polos. Ah, ahí está los polos, mantas, mangalar. Lo que hacen hacer son polos. Claro. ¿También a crochet? Topsitos a crochet. Ajá. Qué bueno. Interesante. Ahí está para veritos también. Ah, para veritos también. ¿Qué? A usted. A usted las gracias. Felicitaciones. Seguimos avanzando, amigos. Seguimos avanzando. Aquí estamos. Aquí está. Acá está. Acá está la... Acá están los emprendedores. El segundo del colegio. El segundo del colegio. Diferentes promociones. Estamos recibiendo los esperanzitos. Esperanzitos. O los esperanzados. También, también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Distintas promociones. Son la promoción pokebola, dices. ¿De qué año? Promoción, qué año, qué año. A ver, ¿qué años están acá? ¿Qué año promoció usted? 8-2. 8-2. ¿Usted? Ay, no me acuerdo. Ya. Promoción, no me acuerdo. Ya. Usted, ya. Promoción usted. 8-5, papi. 85. Chivolo, pe. 8-2. 8-5. 8-5. ¿Usted? 8-5. Hay dos promociones en todo caso. Ya. 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 Son las winchitas en promoción. Son las winches en promoción. 10 alumnos del colegio. Tupac Amago. Tupac Amago. Tupac Amago. 32,48 de la morada. De acá, de acá de la morada. De acá de la morada. Qué bueno que es. Pero una curiosidad. A ver. Curiosidad mía y va a ser curiosidad también de los oyentes, de los televidentes. Sí. De acá de la morada. Ya. ¿Usted? Ya la morada. ¿Usted? No, ¿de dónde? Paraíso. Yo soy de paraíso. Paraíso, ya. Bueno. Sí, cholón. Seguimos siendo guanoco. Usted naturalmente. La morada, Paco. La morada. La morada. La morada. Ah, ya. ¿Usted? La morada. La morada. Y enamorada. Y enamorada de la morada. Qué bueno. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Muy amable. Gracias. Mucha suerte, muchos éxitos y muchas bendiciones, linda gente de la morada. Un saludo. Un saludo. Solo es la hora para tejer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, se vende cuando a veces en las ferias hay impresionados. Desearle mucha suerte, muchas bendiciones. Dicho sea de paso. Este es bordado. Este es así, bendecido. Ya. De ambos lados. Ajá. Para un lado una forma, para otro lado otra forma. No tiene punto. No se ve. No se ve, no se ve exacto. Sí, sí, sí. Qué bueno. Se puede utilizar como un cubre cama, una colchita, claro. Para los friolentos. Para los friolentos. Ahí está. Ahí hay otro modelo muy interesante. Este es muy vendido en la Unión, muy vendido ahí al señor Chispa 3. Para que lleve agua. Son de Plaza y Media. Plaza y Media, ¿no? Sí. Interesante. Gracias, señora. Y acá, polos. Ahí está, los polos, mantas, magalari. Para hacer son polos. Claro. También acroché. Cauxitos acroché. Ajá. Qué bueno. Es interesante. Ahí está para Belitos también. ¿Eh? Para Belitos también. ¿Qué? A usted. A usted las gracias. Felicitaciones. Seguimos avanzando, amigos, seguimos avanzando. Aquí estamos, aquí está. Acá está, acá está la... Acá están los emprendedores. El segundo del colegio, ¿eh? El segundo del colegio. Diferentes promociones. Estamos decidiendo los esperanzitos. Esperanzitos. O los esperanzados. También, también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Distintas promociones. Son las promociones porque bola, dice. No, sí, no. ¿De qué año? Promoción, ¿qué año? ¿Qué año? A ver, ¿qué años están acá? ¿Qué año promoció usted? 8-2. 8-2, ¿usted? Ay, no me acuerdo. Ya, promoción no me acuerdo, ya. Usted, ya. Promoción usted. 8-5, papi. 8-5, 8-2, 8-5, ¿usted? 8-5. Hay dos promociones, en todo caso. Ya. Ya. Ya, ya. Ya. Son las winchitas en promoción. Son las winches en promoción. Este alumno del colegio, Tupac Amaro. De acá, de acá, de la morada. De acá, de la morada. Qué bueno, qué bueno. Pero, una curiosidad. A ver. Curiosidad mía, y va a ser curiosidad también de los oyentes, de los televidentes. Eh, natural, ¿de dónde es usted? Yo soy de la morada. Ya. ¿Usted? De la morada. ¿Usted? No, ¿de dónde? Paraíso. Yo soy de paraíso. Paraíso, ya. Bueno, cholón, seguimos siendo buenos. ¿Usted natural? La morada, Paco. La morada. La morada, la morada. ¿Usted? La morada. La morada. Y enamorada. Y enamorada de la morada. Qué bueno. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Muy amable, gracias. Mucha suerte, muchos éxitos, y muchas bendiciones, linda gente de la morada. Gracias a la morada. Un saludo. Sí, sí, sí. Chao, 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 chao. Con mi querida morada. Con mi querida morada. Con mi querida morada. Un saludito para la gente de Tocachina. Somos de Radio y Televisión Emanuel. Chao, 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 chao. Seguimos avanzando. Aquí estamos, seguimos en todo caso con el arte y culinario. Acá está el vaporino, conocido como palillo también. Acá está los limones, acá está el tapillo. Más limones, naranjas, cocona, juanecitos. Bueno, bueno. ¿De qué sector vienen ustedes? Disculpen. Nosotros somos de aquí, de la morada mismo. Ya que mismo, de la morada. Sí, de la zona C. Esto viene de parte del colono José Gómez Barzola. Colono, o sea que es antiguo él. Ajá, ya. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Ya en vida fue el señor José Gómez Barzola. Ya. De su fundo amargura, ¿no? Fundo amargura. En aquellas épocas cuando vino aquí, él se dedicó a sembrar sus plantas pensando en las futuras generaciones. Claro, pensando en ustedes. Claro, pensando en ustedes. ¿Qué ha sido él de ustedes? Mi abuelo. Ah, Flabelito. Sí. Ah, qué bueno, es un colono. Sí. A raíz del terremoto de Ancash, el 31 de mayo, fueron reubicados a esta zona del Guayaga, Tingo María, toda esta zona de La Morada, Llanacanca, Paraíso, Tocache, hasta Campanilla. Es que años atrás, periodos atrás, en el periodo de Belaunde, justamente se hizo este plan de colonización Tingo María, Tocache, Campanilla. Entonces, y esos trabajos sirvió para reubicar a la gente que fue afectada en el terremoto del 70. Qué interesante. Hay mucho, hay mucho. La historia es linda, pero a veces es triste y amargada también. Claro. Por eso también el nombre lo puso. La amargura. La amargura. Pero cambien el nombre ustedes y pongan el fondo La Dulzura. La Dulzura, claro. Muy bueno. ¿Dónde queda el fondo? ¿En qué sector? ¿Acá mismo La Morada? Sí, aquí. Ah, en la zona C, cerca de acá. Sí, está cerca. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto estar aquí. Somos de Tocache, de Radio Emanuel y Radio y Televisión Emanuel, Canal 26. Muchísimas gracias. ¿Quieren televisión acá? Ajá, ¿en La Morada? Sí, pero no agarro. ¿Qué empresa viene por acá? ¿El cable de dónde viene? ¿Qué cable? ¿Qué cable? De la Mar. De la Mar. De la Mar. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Gracias, profesor. Qué gusto, qué gusto. Vamos a seguir esto. Claro, sigan ustedes así participando. Acudan a las invitaciones que hacen las autoridades y todo lo demás. Y así ustedes se hacen conociendo más. Vamos a nosotros a estar siguiendo. Nosotros vamos a venir con más frecuencia por acá. Muchísimas gracias. Nosotros bien, vamos a seguir incentivando más el año. Para hacerlo no debe, por las frutas, a seguir sembrando. Para no seguir, esperamos traer plantas también aquí para poder vender. Claro, sí, sí. De eso se trata, de eso se trata. Ya. Felicitaciones, felicitaciones. Y muchas bendiciones también para ustedes. Acá tenemos los ricos chifres también. Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos para matar el hambre, caramba. Ahí tenemos chifres. Ya, así es así. Hemos compartido la información de lo que realizaron esta feria gastronómica en el distrito de La Morada. Nuestros amigos de La Morada, muy alegres, realizaron esta feria. Vamos también a invitarle a usted a visitar, pues, Centro de Acopio Lazy, que está ubicado en cuarto sector Limón, Las Palmeras, frente a la plaza Elita de cuarto sector Limón, Las Palmeras. Centro de Acopio Lazy está comprando palmera en Racimo, en Guayo, con peso exacto, con precio justo. También compra semilla de Kudson, compra maíz, cacao. Más información, llamar al número 985-29-5129 o al 917-8463-15. Ahí le espera para atenderle. Centro de Acopio Lazy viene comunicando a todos los agricultores que todo este año estará realizando la compra de sus productos. También le invitamos a visitar Refrigeración Balvin, si ha malogrado tu refrigeradora, tu congeladora, tu conservadora, no te hagas problema, ven, tráelo a arreglar en Refrigeración Balvin, que está ubicado, pues, en la avenida Aviación Cuadra 9. También vende conservadores, congeladora, refrigeradora, así que visite Refrigeración Balvin, Cuadra 9 de la avenida Aviación, aquí en Togache. Vamos a reiterar el aviso de la gran campaña quiropráctica acupuntura en nuestra ciudad de Togache del miércoles 21 al lunes 26 de junio. Amigo de Togache que vive con dolores de espalda, dolores de cintura, de cuello, se le adormece la pierna, los brazos, sufre de dolores de cabeza, de migrañas, dolores de rodilla, de cadera y hombros, sufre de artrosis en la columna o en la rodilla. La gran campaña quiropráctica se realizará en el hospedaje Sucre, frente a mi banco, en la cuadra 1 del Girón Freddy Aliaga. No se conjunta el doctor Manuel Orihuela, quien es quiropráctico de Lima, atender en Togache solo por únicos días, así que esta es la oportunidad para poder dar solución a los problemas que tanto la quejan en la columna vertebral. Lo sabe del miércoles 21 al lunes 26 de junio, visito esta gran campaña quiropráctica en Togache, en el hospedaje Sucre, en la cuadra 1 del Girón Freddy Aliaga y a media cuadra de la plaza de armas de Togache. Y ahí le esperará el doctor para atenderle por todas estas molestias que usted siente en su cuerpo. Vamos con más informaciones aquí en Radio Noticias. Radio Noticias Emanuel, hace dos días atrás ocurrió un terrible accidente en la vía Fernando Belaúnde Terry, cerca a Nuevo Pizana, aquí en Togache. Según informaciones, este hecho ocurrió a las 8 de la mañana aproximadamente en la carretera Fernando Belaúnde Terry, cerca del puerto Pizana, antes de llegar al puente Cusmayaco, aquí en Togache. El trin móvil que trasladaba dos personas mayores de edad, entre ellos estaba Julia Valdivieso Ponce, de 63 años, el pastor Clemente Álamo Quirós, de 60 años de edad, quien pastorea la iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Tananta, quienes lamentablemente perdieron la vida. Y su hija de la hermana Julia Valdivieso Ponce, quien fue la conductora, ella quedó grave de salud, que fue trasladada al hospital de Togache. Al parecer ellos se dirigían de Tananta a Santa Rosa de Michojo a una vigilia de la iglesia Alianza, sin presagiar este triste final que ha ocurrido. Pero aún hasta ahora se desconoce el motivo del accidente, según la información. Vamos a continuación a compartir las imágenes de este terrible accidente en que perdió la vida el pastor y una hermana de Tananta. No, 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 no son parejas, no son parejas, pastor Clemente de, pastor Clemente de. No, 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 no son parejas, no son parejas, pastor Clemente de. Y ahí hemos podido compartir las imágenes de lo que ocurrió este accidente, donde falleció el pastor Clemente. Muy conocido, nosotros lo hemos conocido mucho, de los hermanos lo conocieron, pastor por mucho tiempo, pastoreado en la localidad del centro poblado de Tananta, en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Ellos se dirigían de Tananta a Michojo a una vigilia. El que conducía era la hija de la hermana que también falleció, Julia Valdivieso. Fallecieron, pero hoy ellos están en la presencia del Señor y la resignación es para los familiares, el consuelo que podemos dar a los que quedan en vida, que Dios les dé la fuerza de seguir adelante. Porque ellos han muerto sirviendo a Cristo y hoy pues ellos están en los brazos del Señor, ellos están descansando en el Señor, solamente duermen un día, van a resucitar. Como dice aquí un comentario de nuestra hermana Gladit, que descansa en paz, nuestra hermana Julia, el pastor Clemente, a la familia, solo resignación en estos momentos de profundo dolor. Y que Dios consuelo en sus corazones, recuerdan que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Si Dios lo tenga, pues en su gloria estos dos hermanos que han fallecido, este comentario de nuestra hermana Gladit. Y también de que a los familiares, los que quedan como humanos, sienten pena, sienten dolor por un familiar que han vivido tanto tiempo y que se va de este mundo, pero resignación y que Dios los consuele. Y le dé fuerza de seguir adelante y orar por los que quedan, por los que están vivos. Bueno, vamos con más informaciones acá en Radio Noticias, Emanuel. Y vamos también a compartir de lo que se dio el día de la marcha de la bandera 7 de junio, que se ha realizado en muchos lugares, pues en diferentes regiones. Y vamos a compartirle cómo lo realizaron estos desfiles cívicos en el Brahe. En el Brahe realizaron una escenificación, poseo de hoja de coca durante el desfile cívico. Pobladores del centro poblado de Villa Virgen, en el distrito de Canaire, en el Brahe, escenificaron de forma singular el proceso de poseo de la hoja de coca, o sea, cómo elaborar la droga. El hecho tuvo lugar durante el desfile cívico por aniversario de dicha comunidad, o sea, por su aniversario de la comunidad aquí en Canaire, en el Brahe. Ellos han hecho escenificaron de poseo de la hoja de coca. A continuación, compartimos las imágenes de esto. Bárbara, en la Paz, un ejemplo a seguir, señoras y señores. Uno de los barrios unidos o lanzados, venida de hoy, participan en el destino cívico. Bárbara, en la Paz, ahí están. Nuestros hermanos clavan a otros. Nuestros hermanos que señalan el pan con el suelo de sus fríndices. Por el día linda, José Fernández, identifican el trabajo que vivimos desarrollando, la hoja, la sopa y el saltaje, grandes aplausos, ahí están nuestros trabajadores, ahí se dan a su sueldo, señoras y señores, Bernardo Cicciosa, ahí está, de esa manera, el amor de mi carácter, mi carácter, mi carácter, mi carácterita. Señoras y señores, con paso marcial, paso redoblante, nuestros hermanos campesinos, nuestros hermanos agricultores, los trabajadores, señoras y señores, de esa manera, el significan, el significan el trabajo por el día a día que se gana su jornada. Hoy está la sagrada milenaria hoja de coca, su proceso, hoy están sus mazos, herramientas, el significan el trabajo por el día a día que se gana su jornada. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores, de esas calmas. hace el significado respectivo de la pista de destino hoy por hoy celebramos el justo aniversario de la acción política del centro poblado de Tiva Linge de esta manera ahí está nuestro combatiente nuestros amigos gracias 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 de esta manera bien ahí hemos podido ver la demostración de los campesinos del BRAE esto no fue en el 7 de junio sino este fue por el el aniversario pobladores de centro poblado de Villa Virgen en el distrito de Canaire en el BRAE esto fue por el aniversario de la dicha comodidad que significaron el poseo de la hoja de coca demostrando cómo procesaban antes la droga no ahí con sus timbo con sus batidor con sus este con sus costales de hoja de coca y es lo que realizaron pues esta escenificación los campesinos de allá de este lugar Canaire en el BRAE no hacieron su desfile cívico realizaron y demostrando esto a la población bien nosotros llegamos a la parte final ya del informativo Radio Noticias Emanuel esperando que nos sintonicen otra edición más de la información nos quedó más información pero la hora también nos ganó esperando que usted quede acompañado de Radio Televisión Emanuel agradeciendo todo lo que están en la sintonía a través de las tres plataformas a través de Radio Emanuel 26.7 FM que llega muy lejos pues y donde vayan nuestros saludos hasta donde llega la potente sonda de Radio Emanuel y también los que están conectados a través de Cable Más Canal 26 Cable Más y está conectado casi todos los distritos de nuestra provincia y también a los que están a través del internet tengan buen día bendiciones hasta otra información esta es la voz del siervo de Dios Guzmán Rivera con el arpa el hermano Oscar Rubina el barco ya está listo pues faltan los pasajeros el capitán es y Cristo con él viajaremos novedades máximo de Máximo Cadillo Torres y Familia ubicado en el mercado Acomec número 1 puesto 115 y 144 en Tocache te invita a visitar tiene a la venta ropas nuevas para damas caballeros y niños y para los recién nacidos contamos con shorts deportivos en todas las tallas y modelos frazadas mosqueteros toallas mochilas colegiales y otros gorros correas ropas interiores medias para caballeros damas y niños también tenemos ropa de segunda nacionales e importados desde un nuevo sol frazadas colchas y edredón además en novedades máximo encuentra las botas de Jebe los machetes de la marca Gavilán bolsas mercaderes con cierre y todo tipo de bolsas y costales todo por mayor y menor y para refrescarte en esta calor encuentras los ricos helados Donofrio tenemos zapatillas en variados modelos zapatos colegiales y de vestir nuevos y de segunda botas de Jebe botas de caucho y de todas las marcas ropas deportivas de todas las tallas bolsos mercaderes de todo número y precio y mucho más encuentras en novedades máximo novedades máximo está ubicado en el mercado acomec número uno puesto ciento quince y ciento cuarenta y cuatro en tocache en Girón Bolognes y cuadra ocho a espaldas de la institución educativa cero cuatro trece ubíquelo por la carpa verde de novedades máximo te esperamos gran convención nacional de la iglesia de Dios libres unidos aperturamos el jueves veintidós de junio desde las ocho de la noche viernes veintitrés sábado veinticuatro y domingo veinticinco de junio en la administración de las alabanzas llega desde Trujillo el ministerio de alabanzas y adoración la tumba está vacía es porque Cristo ha resucitado Él ha vencido a la muerte y al pecado Él ha derrotado y los ministerios locales Cristo viene pronto Jehová lo sabe generación vencedora unción Belén y otro en la exposición de la poderosa palabra de Dios los evangelistas desde Chimbote Trujillo Bellavista Loreto y pastores locales por el día habrá enseñanzas y por las noches cultos evangelísticos serán invitados todos los hermanos y amigos de las diferentes congregaciones a este gran evento será de gran bendición todo esto será en el Girón José María Panduro cuadra dos las flores pocache desde 1999 cada 4 de junio se celebra el día del agente comunitario en reconocimiento de la noble labor desinteresada como complemento a las acciones asistenciales y de vigilancia comunal por todo ello a nombre de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Uallaga extiende su más cordial saludo y deseando éxitos en todo lo que realicen a favor de la salud de la provincia de Tocache Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Uallaga Gobierno Regional de San Martín ¿Estás cansado?